Cuesta mantenerlo, una vez que está terminado ya no, porque hay que... Normalmente son autos que están guardados en un garaje y a lo sumo hay que sacarle un poco la tierra y lavarlo un poquito. Pero después, cuando empiezan a andar, y sí, son autos que tienen sus años y siempre hay cosas que se van rompiendo o hay que ir cambiando o apretando o ajustando, pero bueno, a los que nos gusta no nos duele. ¿Cómo surge esta pasión en vos? Yo a mí el automovilismo siempre me gustó y en el año 79, con Jorge Nassasi y Carlito Moretti, empezamos a correr en regularidad como pareja. Jorge ya corría antes, yo había empezado a correr también con otro navegante y queriendo incursionar en lo que eran las carreras a nivel nacional, armamos una pareja distinta y empezamos a correr. Y bueno, tuvimos mucha suerte, pudimos ganar muchas pruebas, tener destacadas actuaciones en otras, y eso nos fue llevando y la regularidad es un bichito que no te lo sacás nunca de encima. Podrás estar una temporada sin hacer nada, pero después volvés, cuando podés volvés. Le pregunto cómo se organizan estas carreras, porque ustedes antes de todo salen a tomar tiempo, saber qué ruta puede ser la adecuada para armar el circuito, ¿no? Sí, primeramente lo que se hace es diseñar lo que va a ser el circuito, o sea, por dónde vamos a ir, teniendo en cuenta el tránsito, teniendo en cuenta el estado de la ruta, para que los competidores no tengan problemas, y después hay que salir a medirla, que es lo que se llama, que es colocar en el auto un cuenta metro y ir haciendo toda la carrera lentamente, en el orden de los 40 o 50 kilómetros por hora, para que las gomas no patinen, e ir midiendo todo el trayecto y tomando referencia. Para después volcar todo eso en una planilla, hacer la carrera con las velocidades que se van a dar, con los tiempos que va a haber y demás, y a posteriori de eso hay que salir a correrla para ver si está bien, o sea, ver si no quedó ningún error, nada. O sea que es un buen trabajo. Está todo preparado para este fin de semana, para el próximo fin de semana. Ya está, ya por suerte ya fuimos a probar las cuatro carreras, está bien, así que creo que si el tiempo nos acompaña no va a haber problema.